Tregua entre el Gobierno de España y Cataluña. La tercera reunión de este miércoles en Madrid entre el Estado español y la Generalitat, la Institución Política de Cataluña, ha concluido con el acuerdo de dos iniciativas en defensa del catalán. Primero, solicitar formalmente que se permita el uso de esta lengua en el Parlamento Europeo. Además, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsará una reforma del Reglamento del Senado, para que los senadores puedan intervenir en catalán. En su comparecencia, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también ha expresado el apoyo del Gobierno español a la nueva política educativa de Cataluña. Reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano de todos los estudiantes que terminen su etapa escolar en Cataluña. También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno. Bolaños subrayó además que ambas partes se comprometen a superar la judicialización de la política, una expresión que se utiliza para referirse a las medidas que vienen exigiendo los independentistas catalanes de reformar el Código Penal y favorecer así a sus dirigentes, acusados de diferentes cargos por el golpe secesionista de 2017.